Pues a la espera de lo que diga el CIS, le pregunto a Fernando Ónega por el desenlace del serial madrileño, si acierta el señor Rajoy al apostar por la continuidad del interino del presidente en funciones, señor Garrido, a pesar de que todo el mundo sabe que no será el cartel electoral el próximo año. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Pues mira, hay dos niveles en la decisión de Rajoy. Me parece importante poner a García Escudero al frente de la gestora, si es cierto que lleva la misión de limpiar el PP de Madrid. Herculea tarea. Lo de elevar a Garrido a la presidencia es la fórmula de menos riesgo para la estabilidad del partido. Es la sucesión natural. Donde había una presidenta, se pone a su vicepresidente. Eso se conoce como continuismo, versión obsesiva de la continuidad. Y se conoce también como premio a la lealtad, que es lo que importa a la dirección del partido. La cuestión es si Garrido está contaminado por Cristina Cifuentes y no tiene por qué estarlo. El máster y las cremas han sido estrictamente cuestiones personales de la expresidenta. Ángel Garrido no tenía por qué conocer sus tratos con la universidad ni su debilidad por los productos de supermercado. Lo único que hizo fue defender a su jefa, pero más la defendió Rajoy con aquello de que todo terminaría en anécdota, y mucho más la defendió Cospedal, que es la del mando delegado en el partido. Quien lo tiene más complicado es Ciudadanos, porque PSOE y Podemos ya empezaron a descargar sobre él la culpa de que el PP siga gobernando Madrid. Equipo de mantenimiento, le llamó Gabilondo. Y Rajoy asiste divertido a esta agresión a Ciudadanos, porque logra que su problema sea el problema de otro, y con una esperanza inconfesable. A ver si la izquierda echa a Ciudadanos del pedestal, porque está claro que él, Rajoy, no lo pudo conseguir. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Siete y veinte minutos, seis y veinte minutos en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero.